Antes de empezar con el vídeo te quiero pedir como un favor especial a que te suscribas al canal aquí encontrarás verdaderas historias tops noticias y mucho más y sin nada más que empiece el vídeo. El cine es una de las mejores maravillas hechas por el humano y tras años de existencia las películas han mejorado con efectos 2D y 3D, pero nos basaremos en las mejores películas 3D que tienen buenos efectos, que han triunfado en taquilla y obtuvieron buena crítica, bueno empecé. Número 5, Sonic la película, Sonic The Paramount Pictures ha sido de una de las películas más esperadas del año 2020 y si aunque su antiguo diseño no fue muy bien recibido pero se modificó a la larga tuvo los mejores efectos 3D ya que ha recaudado más de 300 millones de dólares por los efectos geniales ya que se puede ver en 2D y 3D, aunque no se notara la diferencia. Número 4, Yumanji el siguiente nivel es una de las películas la cual Sony ha exprimido con tanto efectos especiales carísimos 3D la cual hizo recaudar a 787, 964, 423. Así que sus efectos 3D fueron un gran éxito en taquilla ya que fue catalogada como una de las mejores películas del cine. Número 3, Los Vengadores la guerra final, en su título en inglés Avengersenheim, fue una de las películas más caras de Disney y Marvel la cual millones de personas esperaron desde hace meses y recaudó 2 billones de dólares y con grandes efectos 3D los cuales tuvieron una buena aceptación por las personas. Número 2, Destino Final 5 es una de las películas del 2011 la cual tenía muchos efectos 3D y la cual recaudó 156 millones de dólares y fue catalogada como una de las mejores películas de terror con buenos efectos y no es bastante cómodo verla en 2D. Número 1, Madagascar 3 Los más buscados fue una de las películas que en el 2013 se logró apreciar una de las continuación de la saga de Madagascar que cual recaudó 746, 921, 276 dólares mundialmente. Esta película tuvo unos efectos 3D y una animación bastante costosa la cual tuvo buena crítica por los propios espectadores, además esta película fue mejor verla en 3D. Número 2, Independienteubby delического mantenemos que se acostumbra que sea un mercado mer 타 los festivales que aquellas marginales losankres además los encuentros mataron muy c white y Endease y alegrías que si compramos respuestas de las películas se mantienen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.